¡Vamos, mi amor! Hablemos un poco de las delegaciones que se acompañan esta noche, comenzando con la delegación mexicana con la posición en número 27. ¡Gracias por eso! ¡Gracias por eso! ¡We would like to congratulate all the participants on the floor! ¡You were all graded in an A! Presentamos de la delegación de Alemania a las parejas número 25 y 26, Demian, Mark, Michael, Anandi. De la delegación de Filipinas, la pareja número 24, Leandro, Anandia Dao. ¡This is the semifinal! ¡After this, we will bring six couples back to the floor! De la delegación de Canadá, con el número 23, Christopher and Franklin. ¡En México! ¡En México! ¡Alessandro, Dick Ford! Y por último, la delegación de Reino Unido de la Gran Bretaña, de Irlanda del Norte, con el número 11, la pareja Tom and Kevin. Necesitamos un minuto más para que los jueces terminen de deliberar decisiones. Y le recordamos al público y a nuestra audiencia que es muy importante prestar atención a la presentación y exhibición de cada ritmo, aplaudir y apoyar a sus favoritos. Es muy importante para el mundo de leyes, recibir el canal de México que está en el Coro del Agro esta noche, y comenzar a sentir la energía candente de la celebración de danza deportiva y el gran cierre, de los Gay Games Guadalajara 2023. ¡Vamos a recordar a todos que, mientras estén aquí, debemos dar todo su amor y apreciación a estos increíbles performantes. Es un gran contesto, y han estado haciendo esto durante tres días. ¡Jueces en sus posiciones! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pailarines respirando! ¡Impresoras imprimiendo! ¡Un juez más en su posición! Y comenzaremos de nueva cuenta con el ritmo de la samba. Pañalinas Místeres, Música. Pañalinas Místeres, Música. Pañalinas Místeres. Pañalinas Místeres, Música. 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 Pañalinas Místeres. Pañalinas Místeres, Música. Pañalinas Místeres, Música. Pañalinas Místeres, Música. 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 ¡Veintisiete! ¡Bravo! ¡Veintisiete! Contestantes, ¡please take your positions for John! ¡Woo! ¡John! ¡Oh no, I'm so glad you're doing it! ¡Veintisiete! 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 Level 3 ¡Veintisiete! ¡illeveinte! ¡Veintisiete! 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 ¡Veinta! ¡Pues este! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡This is the best one! ¡Ah! ¡Gracias! 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 El mundo